Bienvenido a conseguir una alma gemela. Hoy veremos algunos de los mejores videos sobre trampas. Hacer trampa es cuando alguien en una relación comprometida rompe la confianza de su pareja al tener intimidad emocional o sexual con otra persona sin su conocimiento o consentimiento. Esto puede ser una experiencia muy dolorosa y destructiva para ambos socios, y puede tener un impacto duradero. Sobre la relación. Comencemos con un video de un chico que casi tuvo un pequeño ataque de pánico después de que descubrió a su esposa engañándolo en un baño público de hombres. Estaba realmente asustado y no sabía qué hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Fue a la playa con su chica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!